El conjunto de innovaciones tecnológicas para la recuperación y actualización de objetos y equipos sobre soporte de industria 4.0 que realiza el proyecto de desarrollo local CERTES Desarrollo mereció el Premio Provincial a la Innovación Tecnológica 2023 que otorga el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente. El impacto social fundamental es en las lavanderías, en la lavandería de los hospitales, en la lavandería de los asilos, en la lavandería de hogares matesnos y demás, que trasciende las fronteras del municipio Morón, que es donde nosotros tenemos la sede, trasciende la sede incluso de la provincia y hemos tenido resultados en otras provincias como Santa Espíritu y Santa Clara, es decir, otros impactos. Todos estos resultados son innovaciones, es llegar y agarrar objetos tecnológicos, lavadoras, secadoras, equipos de planchado que tienen un problema, que tienen una necesidad de piezas de regambio que es de difícil acceso o de un costo muy alto para nuestro país y nosotros a raíz de una innovación tecnológica pues entonces introducimos esos cambios y lo hacemos sostenible, ¿por qué? Porque el mantenimiento lo hacemos nosotros también, las piezas. En otros sectores estratégicos como el turismo y la agricultura también sobresale la contribución de este proyecto de desarrollo local con la creación de varios sistemas de control para elevadores y escaleras eléctricas, cámaras frías y pizarras para riego, así como un sesionador por cuotas de energía que tributa directamente al programa de ahorro de electricidad. En el lugar que estamos pertenece al turismo, el turismo está también indudablemente en los ejes estratégicos del desarrollo territorial y acá había un gran problema que en el conjunto de introducir la sábana, las colchas, el introductor, después está el mangle, es decir, lo que planche, después está el doblador, bueno, esa parte del medio, ese equipamiento del medio, ese conjunto de trabajo pues tuvo dificultades técnicas y ahí nosotros también hicimos nuestro impacto, hicimos una solución científico-técnica, una innovación, la cual ha propiciado que este año el tema de la temporada alta del turismo, el tema del planchado y doblado de la ropa no sea un problema. Con estas acciones dentro del campo de la ingeniería automática y la electrónica, CERTES desarrolló esa fianza como una pieza clave en el impulso de las innovaciones en el territorio. Una fortaleza sin duda para nuestro sistema de gobierno que cada vez aboga por un mayor y mejor uso de la ciencia. Fran Aparicio, Álex Morales y Atleti Juan Morales, Portal Noticias.